Hola camarada, recibiste mi llamada para conseguir la entrada de una tortura privada Ah, que no llamaste para eso Oh, ya veo, tú eres un preso de esta sucia sociedad que infecta toda tu ciudad Tranquilo, tengo el remedio para calmar cualquier incendio Puede que acabes ardido, pero oye, es mejor que estar jodido Que quien soy, mira colega, soy el alfa y el omega Que llega como un estratega para salvarte de esta comedia vigena Yo solo soy un diablo clásico, un caballero elegante y mágico El demonio que siempre ayuda y te resolveré cualquier duda Una gran autoridad maligna, con la de sutil y benigna La serpiente de tus pesadillas, tentador, controlador y una maravilla En el sitio más oscuro, en el momento más duro Estaré presente, mi pequeño imprudente Ay, qué emoción, tomaste tu decisión Firmaste en tu propio retrato, tu condenación, pobre insensato Es broma, bromear parte de mi genoma No me lo tengas en cuenta, soy lo más parecido al cobrador de la renta Ahora empieza lo bueno, hasta el cielo está sereno Hoy es el perfecto día, para cumplir nuestra fantasía Yo solo soy un diablo clásico, un caballero elegante y mágico El demonio que siempre ayuda y te resolveré cualquier duda Una gran autoridad maligna, con la de sutil y benigna La serpiente de tus pesadillas, tentador, controlador y una maravilla En el sitio más oscuro, en el momento más duro Estaré presente, mi pequeño imprudente Voy a ser breve y sincero, he mentido, lo sé, fui grosero No era parte de mi etiqueta, esclavizar todas tus metas Caíste por tu estético, capricho, alguna vez conociste este viejo dicho Sabe el diablo por viejo, que por diablo, bueno Tienes la eternidad para recordar hasta el último vocablo Podría ser breve y sincero, he mentido, lo sé, fui grosero No era parte de mi etiqueta, esclavizar todas tus metas Y la gran autoridad maligna, con la de sutil y benigna La serpiente de tus pesadillas, tentador, controlador y una maravilla En el sitio más oscuro, en el momento más duro Estaré presente, mi pequeño imprudente Lo sientas en tu corazón Que quien soy, mira colega Soy el alfa y el omega Que llega como un estratega Para salvarte de esta comedia griega Ahora empieza lo bueno Hasta el cielo está sereno Hoy es el perfecto día Para cumplir nuestra fantasía Voy a ser breve y sincero He mentido, lo sé, fui grosero No era parte de mi etiqueta Esclavizar todas tus metas Lo sientas en tu corazón Lo sientas en tu corazón Yo solo soy un diablo clásico Un caballero elegante y mágico El demonio que siempre ayuda Y te resolveré cualquier duda Una gran autoridad maligna Con la de sutil y benigna La serpiente de tus pesadillas, tentador, controlador y una maravilla En el sitio más oscuro En el momento más duro Estaré presente Mi pequeño imprudente ¡Veo! 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 ¡Veo!